Hola amiguitosios del canal de TGN Los que me conozcáis ya sabéis quién soy Soy Dalasito Dalasito Y los que no, os digo que siempre todos mis vídeos son recortaditos y bastante estúpidos Pero en el día de hoy, un vídeo muy serio Un vídeo probándoos a todos que soy El puto amo de los shooters ¿Estáis listos? Porque yo creo que no Y aunque no llevo jugando mucho, vais a ver Me destrozo a todo el mundo ¿Qué? ¿Veis qué bueno que soy? Que me matan desde atrás Solo a la gente buena le pueden matar desde atrás Si no me tuviera miedo, me matarían desde adelante Es que no puedo ser mejor Venga yo Ahora en serio, no soy tan malo, ¿vale? No sé por qué estoy muriendo tan estúpidamente Observad cómo mato a este Hijo de puta ¿Cómo me pude haber visto? Es imposible Por fin Ya empezó la partida de verdad Así que ahora veréis mi verdadera furia Me tiro al suelo Esto solo hacen los pros, ¿vale? Pero dispara ¡Dispara! Me cago en... Me cago en... ¿En qué momento había un tío ahí? Ya me he cabreado Ahora ya vais a ver mi verdadera furia Por fin ¡Muere puto! ¡Si señor! Bueno, he matado a tres No está mal Vamos, delacito WTF ¿Y este? Bueno, a menos lo mato a alguien No está mal Toma ya Uy Y me mató otro Pero bueno, a ese lo mate A ese lo mate Ahí jugamos un montón con los levanta y agáchate Pero lo mate Anda ya Uh 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 Injusticia ¿Pero qué es esto? Esto es culpa del arma, ¿vale? Porque este arma, pues... No... Te deja apuntar bien Cuando estás tan cerca, ¿entendéis? Venga ya ¡Hemos ganado! Vale, segunda ronda Vamos, delacito He matado a diez Y he muerto nueve veces Tampoco está tan tan mal No soy tan tan malo Vamos allá Vamos allá ¡Hostias! ¿Cómo he podido haber tumbado si ya estaba en el suelo? ¿Pero qué es esto? Si ya estaba en el suelo, ¿cómo me voy a tumbar? Exactamente Oh dios, cuánta gente aquí ¡Bien rayado todas las balas en la pared! ¿Cómo va a ser eso? ¿Desde dónde? Vaya mierdas Uy Pensaba que me podía meter ahí entre los dos tubos Y no me podía meter Venga, que vamos ganando ¡Sí señor! ¡A la puta! Aunque uno creo que estaba FK, pero bueno, no pasa nada Se me perdona Se me perdona Porque he sufrido mucho ¿Pero esto qué es? Venga ya Creo que todas las balas fueron alrededor suyo y ninguna le dio la cabeza ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¿Qué? ¿Desde dónde? ¿Si no hay nadie? ¡Oh! ¡Me cago! ¡Qué pelingao! ¡Me ha dejado a 4 de vida! ¡Oh! ¡Hemos ganado! ¡Yeah! 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 Bueno, amiguitos míos de TGN Espero que os gustase mucho el vídeo Si os gustaría ver más gameplays como esto Que suele hacer un montón Pues no olvidéis de consultar mi canal de WhatTheGame Que es mi canal de juegos Y darle a review es mi canal principal Probablemente si os gustó el vídeo haré más vídeos para este canal Y como siempre Nos vemos mañana En mi canal ¡Amiguitos gracias!